Cada vez que Ana María Gómez visita la tumba de su padre, encuentra unas flores en ella. Alguien las deposita en señal de cariño o agradecimiento, alguien recuerda a Lorenzo San Miguel, algo que no ocurría en su propia tierra, más allá del mundo académico, hasta que Daniel Álvarez y Jesús Calvo desenterraron su particular historia. Desde León dirigió una de las redes de espionaje más importantes de España durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 agentes informaban de los movimientos alemanes en el noroeste del país. La red tuvo una importancia capital dentro del contexto de las redes de espionaje que existieron en España durante ese periodo. Y estuvieron durante los dos o tres años que estuvieron funcionando recabando toda la información posible de movimiento de tropas y de barcos y submarinos en la zona de Galicia, que hubo muchos por parte de los alemanes, zonas en las que podía haber desembarcos, fábricas donde se suministraba de armamento, todo ese tipo de cuestiones era información básica en el supuesto caso de que los aliados decidieran definitivamente desembarcar en las costas españolas. Otra de las posibilidades es que incluso Alemania hubiera invadido España, sobre todo para llegar a Portugal, que fue un aliado muy importante de los ingleses. Luego la historia nos ha demostrado que eso no se produjo y que el desembarco se produjo, pues como todos sabemos, en Normandía. La red cayó al ser descubierta por Franco y Lorenzo Sanmiguel fue ejecutado tras el proceso judicial, cuya causa sirve de base documental para esta investigación. En ella se recoge que el objetivo de la red era propiciar el desembarco aliado. Y en ese punto, León, aunque parezca que hoy día puede ser una cosa sorprendente, jugó un papel importantísimo, porque el jefe de esa red, que se encargaba de suministrar información a los servicios secretos británicos, era leonés y actuaba desde León como punto de apoyo para mandar la información de toda la zona costera del Norte de España hacia la embajada británica en Madrid. Lorenzo Sanmiguel era el principal enlace. No se sabe cómo comenzó la relación, cuál fue el germen. Sí es conocido que el espía leonés quería ayudar desde dentro a luchar contra el franquismo, combatiendo el fascismo del eje. Sí sabemos que se ofreció a la embajada británica, no sabemos si directamente desde Madrid o desde Lisboa, para hacer algún tipo de actuación en favor de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ante la situación en la que se encontraba el país, después de la guerra civil, decidió seguir, de alguna manera, luchando en favor de los que en ese momento consideraba sus aliados para derrocar a flanco. Este tipo de trabajos no los encuentras, ellos te encuentran. Un día se te pasan por delante y te cogen, te atrapan y te metes en ellos. O sea, no es que digas, no, bueno, estoy buscándolo. Realmente, además, si buscaras una rentabilidad económica meramente, pues no los harías, porque son ruinosos. Hay que contarlo. O sea, a la gente hay que contarle que hubo por lo menos 60 personas que se jugaron la vida para ir en contra de algo que quiero que quede además muy claro. O sea, en contra de lo que iban era del fascismo como tal. Esto no es la guerra civil española. O sea, no queremos hablar de la guerra civil española. Nosotros estamos hablando de la guerra, segunda guerra mundial. Gente que se juega a la vida. Por gente que estaba en Francia, por gente que estaba incluso en Alemania o en Holanda y se estaban jugando a la vida desde España, desde León. Hay que hacerles un favor, hay que ponerles en el planeta. Había que contar la historia de un espía leonés. Como anticipo del documental, lo hizo Daniel en la crónica en 2008. Y a raíz de ese reportaje, el discurso cambió. Se hizo más grande. La hija de Lorenzo San Miguel, Ana María Gómez, se puso en contacto con ellos. Y entró en juego un segundo enfoque, el de los familiares que convivieron con los espías. El de aquellos que, sin ser parte de la red, vivieron bajo su influencia en mayor o menor medida. Ese material, sin duda ninguna, es suministrar información a los servicios británicos ante la posibilidad de una invasión. Hay familiares que descubren que su padre era un espía, porque se lo hemos dicho prácticamente nosotros. Hay otros familiares que toda la vida han sabido que su padre era un espía. Por ejemplo, la hija de Lorenzo, Ana Gómez, cuya madre también estuvo en la cárcel por este motivo, porque su madre también era agente de la red, siempre en su casa oyó que su familia su padre y su madre eran espías, que es el hijo del radiotelegrafista que se estableció aquí en León para contactar entre León y la embajada británica en Madrid. Tenía 12 años y se acuerda perfectamente del día que la policía entró en su casa y requisó la emisora de radio que tenía su padre escondida debajo del frecadero. Sus testimonios dan un carácter mucho más humano a documentos históricos, a la frialdad de la causa judicial contra los agentes. El gobierno británico no revela información sobre espías, de momento no hay forma de conocer la versión aliada, pero los hechos fríos tienen otro revestimiento, el de aquellos que cuando todo terminó vieron que nada cambiaba. Y comprobaron que la lucha o el esfuerzo de sus padres no sirvió de nada porque una vez acabada, como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial en Europa, las potencias aliadas dejaron estar la situación que existía en España porque en ese momento les interesaba lo que había más que lo que pudiera llegar a ver. Yo diría resignación, pero sin rencor. Es decir, lo han acabado asumiendo como un golpe más de la historia. Yo creo que a mi padre fueron a matarlo sin ninguna connotación. La lucha fue secreta y silenciada por el franquismo cuando la descubrió. 60 agentes fueron ejecutados. Quizá hubo más que pudieron escapar. Los familiares sufrieron cárcel o dependieron de la ayuda de personas cercanas para salir adelante. Y la vida siguió. Y estos hechos quedaron diluidos en la historia oficial al margen de los libros de texto. Por eso es tan importante que alguien los rescate. Hay muchas cosas que pasan en León, en Castilla y León, en esta tierra, y que no son solamente el reinado de Isabel la Católica y ese tipo de cuestiones que por supuesto son de relevancia fundamental, sino de historias mucho más pequeñas que nos sorprenderían que León, Castilla y León hubiera estado en ese momento ahí. Porque al fin y al cabo resulta que León y Castilla y León y esta comunidad participó a su manera en la Segunda Guerra Mundial. Que es muy curioso. En este León nuestro, en el que siempre decimos que aquí nunca pasa nada y que aquí nunca hay nada, empiezas a mirar en el arco histórico y parece como que en momentos puntuales siempre está León. León siempre está. Desde León se pueden hacer cosas. ¿Y por qué no se van a hacer? Lo difícil después es hacer que lleguen a la sociedad. En un país donde la cultura documental no está desarrollada, donde no hay ayudas ni canales, hay que redoblar esfuerzos para dar difusión a estos trabajos. El otro día estuvimos en Barcelona entrevistando al jefe de investigación de La Vanguardia y hablando con él, él nos decía que somos, él también se incluía, somos francotiradores sociales. En una guerra. Vamos a la aventura. Encontrar materiales, llevarlos a cabo, es una locura. Es una locura. Y sobre todo en este país es más locura. Y en esta profesión, el problema que hay es que no hay un canal abierto como para que materiales de este tipo tengan salida y tengan difusión. Es muy difícil. El paso por una televisión, la conversión a un DVD, ese tipo de comercializaciones están muertas. El mercado en cinco años está estudiado ya a nivel mundial, está en Internet. Lo que no esté en Internet no va a existir. Es casi irónico. Lorenzo Sanmiguel se esforzó por llevar una actividad secreta contra el fascismo de la Segunda Guerra Mundial y que saliera a la luz le costó la vida. Volvió a ser silenciado por sus enemigos y setenta años después Daniel y Jesús intentan sacarlo a la luz como reconocimiento. Y les costará que se difunda, pero quedará constancia de su lucha y su sacrificio y se justificará que su tumba siga recibiendo flores.